He sido notificado por un juez de la República que ordenó la instalación de mi persona en el cargo de la Alcaldía de Corredores. Seguiré ejerciendo mi legítimo derecho de defensa ante cualquier circunstancia para demostrar mi inocencia, pero también lo haré cumpliendo la responsabilidad que me fue conferida por la ciudadanía en el voto democrático al decidir mi elección como alcalde municipal. Mil gracias a tantas personas que con sus oraciones me dieron aliento en este proceso. Esta fue la publicación que hizo el alcalde de Corredores, Carlos Viales, por medio de Facebook el pasado 14 de febrero. Ante esta decisión, este viernes 17 de febrero, la Fiscalía Adjunta de Providad, Transparencia y Anticorrupción en sede de Corredores informó que apeló a la resolución que levantó esta medida cautelar de suspensión del cargo en la causa que se investiga a esta persona de apellidos Viales Fallas, es decir, el alcalde de Corredores. En una audiencia realizada el 14 de febrero, el despacho solicitó al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública prorrogar las medidas cautelares que venía cumpliendo el imputado, las cuales vencía en el 15 de febrero. Sin embargo, la medida de suspensión del cargo fue modificada por el órgano jurisdiccional. La Fiscalía se encuentra a la espera de que el Tribunal Penal de Hacienda programe la audiencia, en la que la representación fiscal expondrá su posición y reiterará la solicitud de la medida cautelar. El caso se encuentra en investigación por el presunto delito de peculado. Viales fue detenido en su casa de habitación el 14 de diciembre de 2021 como parte de una investigación, en la que se le vincula con la reparación de un camino privado y la construcción de un puente con fondos e insumos municipales, en la propiedad de una persona presuntamente ligada al narcotráfico de apellido González, quien fue detenido el 7 de abril de 2021. El jerarca estuvo suspendido por 14 meses. ¡Gracias! ¡Gracias!